La que se va de televisión azteca es Pate Chapoy y no Daniel Bisogno, ya que pronto estrenará programa. Moni Vidente visualizó en sus predicciones que Daniel Bisogno no abandonará televisión azteca como se ha estado rumorando y la que se va es Pate Chapoy por cuestiones de salud. En su participación para el portal El Radar, la pitoniza de las celebridades mostró que al Muñe le salió la carta del juicio, que significa que el conductor no será despedido de la televisora para la que ha trabajado por más de 20 años, como se ha estado rumorando. Daniel Bisogno se mantiene vigente en la conducción, agregó, pero alrededor de la hay situaciones oscuras que tienen que ver con cuestiones de brujería o santería y que le pueden hacer daño, por lo que necesita cuidarse. Pate Chapoy se sale, definitivamente, del programa Ventaneando por culpa de una enfermedad y va a decidir estar un tiempo lejos de la televisora, añadió. Moni resaltó que visualiza cambios radicales en la televisora de la Jusco, pero también en Televisa y Grupo Imagen, ya que habrá mucho recorte de personal, incluyendo los artistas que salen a cuadro en los distintos programas de televisión, ya que no hay presupuesto. Enseguida te dejamos parte de su predicción. Hablemos de otra carta más, la carta del juicio. Esta carta me dice que Daniel Bisogno no se va a salir de TV Azteca, sigue estando en esa televisora. Le vienen dando un programa próximamente los sábados. Definitivamente es uno de los consentidos del dueño o consentidos también del público. Daniel Bisogno se mantiene todavía vigente en cuestiones de conducción, pero hay cosas muy oscuras que le quieren hacer. Necesita cuidarse, Daniel Bisogno, porque cuestiones de brujería, de santería, cuestiones de cosas raras, oscuras, están detrás de él, que lo pueden hacer daño o lo pueden hacer tropezar todavía. Así que Pati Chapoy se sale completamente del programa ventaneando por culpa de una enfermedad y va a decidir estar un tiempo lejos de la televisora. Así que vienen cambios radicales completamente en toda la televisora de TV Azteca, en toda la televisora de Televisa y de Grupo Imagen. Muchos recortes ahora en diciembre y enero. O sea, recortes de que van a salir muchos conductores, artistas, cambios radicales porque los presupuestos están muy escasos o casi no hay. Hemos llegado al final. Gracias por compartir este video en tus redes sociales y darle me gusta. Recuerda que tu opinión es muy importante para nosotros, así que déjanos saber qué es lo que piensas en la caja de comentarios. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.